que ya los elementos se están produciendo. Estas fotos que ustedes ven ahí son guardias que están vigilando el Capitolio desde hoy hasta la colocación del nuevo presidente John Bayer. Porque la FBI y la CIA tienen informaciones que los locos racistas, seguidores de Donald Trump, los que aspiran a una sociedad puramente blanca, tienen intenciones de hacer acciones casi, en palabras de los gringos, que se lo han dicho a muchos países, yo me atrevería a decir acciones guerrilleras. Todas esas cosas que la CIA acusaba a los países árabes, a Palestina, y aquí en Centroamérica, Venezuela, Nicaragua, Cuba, ahora lo están utilizando para ello mismo. Por eso que yo le digo, se acerca una guerra civil en Estados Unidos. Miren, esos son soldados de guerra, esos no son la Guardia Nacional. En Estados Unidos se caracteriza Guardia Nacional, que es un tipo de militar por encima de un policía. Está la policía, que es la custodia diaria, que tiene que ver con la gente, y ahí están los guardias de marina, las que utilizan para las guerras duras. Entonces, esos guardias que ustedes ven ahí, no sé si Vito Troncoso está viendo el programa, que domina también bastante esto. Me da una llamadita, Vito Troncoso, si hay algo en duda. Todo el Capitolio de Washington, capital de Estados Unidos, está militarizada. Directivos de la FBI han advertido a los jefes de policía de grandes ciudades de Estados Unidos, que sus fuerzas deben estar en alerta roja, ante posibles ataques violentos por la investidura de Joe Biden como presidente el próximo 20 de enero. O sea, que eso lo veía usted fácilmente en otros países, que lo hacía la CIA y lo hacía la FBI. O sea, ahora están tomando su propia medicina. O sea, que eso que yo les decía a ustedes, de esa guerra civil, ahí están los hechos. Prácticamente es una guerra civil. Es una guerra civil, lo único es que no creo que Donald Trump pueda ahora mismo hacer acto guerrillero, hacer acto que ponga en definición esa guerra civil. Eso todavía no se va a dar. No se va a dar. Miren esto que está aquí. Para los que pongan esta noticia, porque a esta altura del juego van 28 millones de personas vacunadas. Señores, con 28 millones de personas vacunadas, por el número, por el número, es suficiente como para que usted se sienta seguro a ponerse su vacuna. Yo espero en Dios que esa vacuna llegue antes de marzo, porque en República Dominicana nos estamos acabando. Bueno, San Francisco está lleno de COVID. La situación es, inclusive, si el máster tiene una fotografía de un profesor del CURNE que murió, llamado Miguel, me gustaría que el máster me la descubriera, porque no están saliendo personas fallecidas que son muy conocidas. No están saliendo, o sea, están medio controlando el asunto de las informaciones. O sea, que la cuestión del COVID va en serio. Esta vacuna yo espero que llegue sumamente pronto. Esta noticia que está aquí, esta de aquí, equipo de seis abogados, representará el Estado, o sea, al gobierno, en la recuperación de bienes públicos distraídos en actos de corrupción. No me gusta la palabra distraído. Me gustaría la palabra robo. Esto de distraído me parece a jueguito de Balaguer. En delicadeza Balaguer la llamaba. Es una forma de proteger a los corruptos. Esa vaina de llamarle, yo sé que todavía no tienen un juicio, pero llámenle ya ladrón como hace Duterte. No juguemos a palabritas finas, que detrás de ella hay una intención. Entonces, brecha entre los ingresos y gastos. O sea, que hay ideas, mírenlo aquí, aquí es que está. Abinader confirma equipo de abogados, recuperaría patrimonio. Yo le voy a confesar algo. Yo prefiero mil veces que los corruptos del PLD de los 20 años, incluyendo al grupo de Leónel Fernández, que no debería ser presidente de Japón en su vida, y el grupo de Danilo Medina. Los 20 años de esos dos sinvergüenza y corruptos, deberían devolverse al pueblo. Y yo prefiero que lo suelten, pero que no le dejen un centavo. Yo prefiero que lo suelten, pero que recuperen el dinero. Decía el senador Franklin Romero, que el gobierno debería hacer préstamo al Fondo Monetario Internacional, porque eso es una de las partes que puede proponer un senador. Pero yo prefería, mi amigo Franklin Romero, que se recupere parte del dinero robado de los 20 años, incluyendo si hay todavía fondo de la época del PRD con Hipólito a la cabeza. Y hasta de Jorge Blanco, si es necesario. O sea, yo estoy de acuerdo, se hace más al país con que se recupere los miles de millones y sean utilizados en algo útil. Prefiero esa idea. Prefiero esa idea. Y ahorita no me gustaría escuchar a abogados a comenzar a decir que eso está fuera de la ley, que eso no es posible. Mire, los dineros del pueblo. No hay ley que prohíba recuperar el dinero del pueblo.